Mi mamá estaba muy mal, decidimos, me acuerdo que fuimos yo, mi hermano y mi tío, a elegir el cajón y saber dónde iba a estar tu abuelo, que hace 15 días atrás era tu mano derecha. ¿No tienes cabeza para elegir el cajón? ¿Cómo lo escoges? Tienes que escogerlo. ¿Cómo es ese? Fíjate que ese proceso... Permiso. Adelante. Nunca se habla, Yeti. Y a todos, en algún momento le toca, ¿no? O de un hermano, o de un papá, o de un hijo. Sí. Háblame de ese proceso. ¿Cómo es? O sea, fallece alguien y te dicen, encárgate de todo. Sí, la vida no te prepara y naturalmente a veces te fuerza a estar en lugares donde no querés estar. Mi mamá estaba muy mal y yo me imagino que el hecho de tener que afrontar la muerte de su padre una autoridad muy, muy... y un padre muy querido para ella no le daba la fuerza para tomar tantas decisiones. Mi tía también le costaba tomar decisiones, entonces decidimos, me acuerdo que fuimos yo, mi hermano y mi tío, a elegir el cajón y saber dónde iba a estar tu abuelo, que hace 15 días atrás era tu mano derecha. ¿No tienes cabeza para elegir el cajón? ¿Cómo lo escoges? Tienes que escogerlo. No es así. Sí, encima hay todo un mercado de la muerte. O sea, a veces uno no se da cuenta, pero hay todo un mercado de la muerte. Vos tenés que ir y tenés que hablar con la persona y te dice, bueno, este cajón sale tanto, ¿cuáles son tus recursos? Y después si esa persona va a entrar en ese cajón, nosotros somos familia de personas grandotas, otras obesos, mi abuelo quizás no era tan alto, pero sí era más obeso y no entraba en el cajón. Y empiezas a pensar si le van a romper una pierna para meterlo en el cajón. Entonces decís, ¿qué hago? ¿Compro el cajón más caro o compro un cajón que me están diciendo de que va a entrar y que si no entra lo van a meter a la fuerza? Entonces yo elegí un cajón más caro, elegimos un cajón más caro, pero en ese momento tenés que hacerlo y todo eso te va marcando en la vida para que después... Por eso ahí vamos a la teoría esa del pastel que yo digo, hoy soy el pastel que soy porque mi relleno está compuesto de un montón de cosas. Seguramente haya alguien que me pruebe y no le guste mi relleno y haya personas como las personas que me rodeo, como mi comunidad que me sigue, que le gusta el relleno o el contenido que hoy yo tengo como persona porque yo me muestro tal cual soy. Me muestro tal cual soy después de que me obligaron y me di cuenta que tenía que mostrarme tal cual soy. Porque a veces te llevan por mal camino, a veces los consejos te dicen, no, vos tenés que hacer así o tenés que hacer así, y reprimís tu forma de ser. Y yo me di cuenta con el tiempo que lo mejor que puede ser es que seas genuino. Bueno, fallece mi abuelo, a mí se me hace un bloqueo emocional y yo por esas cosas de la vida sabía que de chico me metía en la piscina y me salía en aire por los ojos. ¿Escuchaste? Me metía en la piscina y me salía en aire por los ojos. Mi mamá me lleva al médico y me dice, mi hijo está pinchado, no sé, le sale aire por los ojos. Yo aguantaba la respiración pero el aire se me iba por los ojos. Entonces me hacen unos estudios y dicen, no, mire, tiene una conexión del conducto lagrimal, la cual todos tenemos, pero hay unas pequeñas válvulas que son más débiles y por presión él las puede abrir y las puede cerrar. Quedó ahí, quedó como chiste de colegio, como si estábamos comiendo otro amigo y me atragantaba, me salía algo por los ojos. Era una anécdota, hasta recibí bullying por eso. Y en esa locura mía de artista nuevo, de encontrar un camino, digo, ¿por qué, ya que no podía llorar a mi abuelo por el bloqueo emocional, ¿por qué no trato de inducir una lágrima y pintarle un cuadro con lágrimas? Era artista recientemente, me estaba dedicando al arte, a la pintura, tenía conocimiento de pintura, tenía esta conexión o este don que le digo yo, que me dio la vida, que no sabía cómo explotarlo, era una forma de bullying en su momento, era algo negativo. Algo que me caracteriza a mí es que convertir el veneno en antídoto. Si tenés un problema es la base para resolverlo, el mismo problema. O sea, dalo vuelta y potencialo. Así rijo mi vida, convertí el veneno en antídoto, es lo mejor que hay. Entonces, tenía esto que era un bullying, como decía, ah, no, le sale aire por los ojos, en el colegio o algo. Como decimos en Argentina, te gastaban, te bulleaban, no sé cómo será acá. ¿Cómo se dice cuando alguien te bromea? Es bullying, lo mismo. Carrilla. Carrilla, bueno, entonces carrilla. Y mi bloqueo emocional, que no podía llorar, y empecé a buscar una pintura que no me hiciera mal, porque digo, ¿qué me voy a poner en la nariz? ¿Qué voy a hacer? Entonces empecé a buscar algo que no me hiciera mal, averigué sobre pigmentos vegetales. Llegué a una especie de acuarela que sabía que no me iba a hacer mal. Y un día me animé y dije, bueno, hoy es el día, voy a pintarle un cuadro a mi abuelo. Me puse una cámara, como para que me quede el recuerdo, e introducí la pintura por la nariz, porque yo la introduzco por la nariz. Busqué otras formas, porque mi idea era solo mostrar la lágrima. Entonces buscaba tomar agua o tomar la pintura y tratar de largarla para que no quede tan chocante esto de ponerlo por la nariz. Lamentablemente el único conducto que encontré que va a su lugar es la nariz. Entonces busqué una pipeta, puse la pintura por la nariz y inducí una lágrima de color celeste, me acuerdo, en ese momento. La dejé caer sobre el cuadro, hice varias cosas e hice un cuadro que se llamaba, lo titulé Pequeño Mundo, porque era lo que hacía mi abuelo conmigo, generaba un pequeño mundo que me hacía a mí ser feliz, estar bien. Yo siempre en conflicto con mi padre, es el día que no me hablo con mi papá. Mi abuelo era como mi papá, o sea, siempre estaba ahí para darme un consejo, para estirarme la mano, para lo que necesitara. Resultó de que lloro ese cuadro y después, bueno, ahí tuve un desbloqueo emocional, me lloré todo, me acuerdo que terminé en un rincón llorando, muy emotivo, muy emotivo todo, y lo guardé. No lo... quedó ahí. Unos meses después me dice mi hermano, ¿te acordás del cuadro que me contabaste que le hiciste a la abuela? ¿Qué pasó? ¿No hiciste nada? ¿No contaste nada de eso? Digo, no. Me dice, ¿por qué no lo subís a las redes? Entonces agarré el video y lo subí a las redes. Es el video que pintaba ese primer cuadro. Lo subí a mis redes, 300 personas. O sea, tampoco era que tenía unas redes gigantes. Y se empezó a viralizar, empezaron a comentar, ¿y cómo es esto? ¿Cómo no? No puede ser, es un truco, ¿no? Es verdad, no, no hay nadie que lo haga. Entonces yo ahí me dio curiosidad. Esto era 2009, más o menos. ¿Qué? Estábamos hablando hace casi 10 años atrás. No, más de 10 años. 13 años. 13 años. Entonces empecé a buscar y no encontraba a nadie que pintar con los ojos. Había una persona que tenía un récord Guinness de expulsar líquido por el ojo. Pero yo no quería ser un récord Guinness, no quería ser el que tiraba líquido más lejos. Simplemente quería hacer una técnica artística. Quería que se me trate como un artista y buscar una técnica de arte. Entonces, seguí buscando y me contacto con el libro Replays de Inglaterra. El Creas o no. No sé si lo escuchaste alguna vez. Sí, que lo escuchó. Es muy conocido, sí. Entonces ellos me proponen salir en su libro de Creas o no como un artista diferente. Y me buscan en su base de datos y me comprueban de que soy el primer artista plástico en el mundo que no había registro de alguien que pintara con lágrimas. El libro, Creas o no, tiene el nombre más chiquito del mundo, el más alto. A veces tiene cosas bastante freak. Y yo tampoco diría como que se me asociara mucho a eso. Como un fenómeno, por así decirlo. Pero ellos me proponen de que ese año van a hacer un especial de artistas separado del libro. Una sección donde van a diplomar a los artistas que sean exclusivos o tengan técnicas únicas. Y dicho hecho, me pusieron la primera página. Me mandaron un diploma como el primer artista plástico en el mundo que pinta con los ojos. Y salí en el libro Replays, en la primera página de la sección de Artistas Extraordinarios.